Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagren chicos, vamos a continuar con nuestra maratón de... Andrómeda, o sea, no maratón, pero bueno, ya tenemos más de 70 episodios, bastante la verdad, probablemente... Ya poca gente lo vea, porque son 70 es demasiado, pero seguimos acá y vamos a seguir acá hasta terminarlo... Porque me encanta, así que... A los que, bueno, han logrado llegar hasta este punto, los felicito, la verdad... Es demasiado el tiempo... Derrota y toma a la bestia, me dice... Esto es... Ah, ok, eso es dentro del punto de acá... ¡Vamos a hacer esto! Ok... ¿Y esas son las bestias? Es raro... Esa yo creo que es la bestia... Pero esa es... Como la normalita, ¿no? Esa es la normalita... Esta es la normalita... Ya la verdad que para mí por lo menos no es... No es tan peligrosa... 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 Hola amiga... Bueno, ahí ya se completó esa misión... Eso lo voy a hacer... Voy a ir donde Charmy después... No voy a ir ahora... Voy a continuar haciendo otras misiones por ahora... Después ya se entregarán las misiones completas... no es tan peligrosa... ¡Peligro 1! No veo nada Es ya, ok, hay que quedarnos acá y esperar el pirateo mientras que nos atacan Pero parece bastante rápido el pirateo así que no me preocupes Vienen más El francotirador no va a... Los que me están atacando por todos lados Podemos ir ahora Es para ti decir ¿Puedes decir lo que está dentro de toda esa data? Debería ser casi cerrado Mucho está encargado, pero algunas frases están adecuadas Krogan Super Soldier Pure Krogan Y Tank Necesitamos salir de esta zona de calor Estos son francotiradores Creo que la peor escoria del mundo Entonces Se acabó, pareciera O sea, a ver No me voy a quedar A derrotar a 500.000 hueones La verdad Estoy a nivel 33 O sea, no creo que vengan más La verdad que no Lo dudo, pero bueno Ya saben cómo es En realidad Uno nunca sabe si van a venir más o no Esta es una memoria de Sam Voy a ir a buscarla Estamos un poco lejos Pero bueno Intento como que hacer Bueno, lo más cerca posible Ir abarcando y limpiando Lo más posible Para no ir volviendo al mismo sitio Pero A veces salen cosas un poco más lejos Que atrás, la verdad No es un poco más lejos No es un poco más lejos Si, no No es un poco más lejos No es un poco más lejos Entonces ahí veo una especie de camino No sé, esto está más arriba creo Cuando decía camino me refería a esto El lugar donde podemos llegar Wow, fíjense eso Un montón de hierro Entonces no voy a caminar porque claramente no quiero caminar O sea no quiero O saben que si lo voy a hacer Voy a subir hasta acá Voy a bajar esa montaña gigantesca para llegar acá O sea me voy a teletransportar Pero al final dije bueno para qué Estoy bastante cerca de allá por lo menos Entre comillas Porque aquí cerca Igual son 10 kilómetros por lo menos mínimo Menos que eso no es Lo que se podría llamar cerca Yo creo que vamos a ir a la caja Tenemos balas Tenemos buen nivel de soporte vital Creo que estamos bien Ahí está el gusanito ese Voy a regresar Porque ya encontramos otra mierda ahí Entonces estas mierdas Me siguen dejando con pensamientos negativos Como que no tengo nada que hacer con esta mierda O sea Que verga hago con esto Bueno No hay nada Ni siquiera Bueno Nada Nada para abrir Nada Absolutamente nada Simplemente son sitios donde hay esta mierda Y es lo único que hay No hay nada más que se puede hacer No sé si Ibi o Zen Andan Dando vuelta la verdad No digamos que mi departamento es muy grande Entonces igual es fácil como que Saber si están hueviando por ahí Pero no los veo la verdad Allá está Fíjense ahí arriba Lo ven Azulito El soporte vital está de vuelta en línea Porque pareciera que acá está frío Como no cae el sol Fíjense Y el Norman como siempre va a cumplir las expectativas Siempre las cumple así que O sea para mí siempre las cumple Ah Están Están moviendo la casa Al costado Al departamento Por eso es que me parecía tan raro Sonido raro Bueno voy a ir acá Entonces tampoco me deja marcarlo Así que voy a marcar como que pueda Me voy a quitar el 4x4 y voy a agarrar velocidad Es lo que voy a hacer Una nave chocada weón En esa sí que es gigante Y por allá se ve el punto marcado Y en realidad no Fíjense como que me manda el escritorio Bueno no puedo Bueno No puedo marcar ninguno de esos sitios O sea Es gigante esta Veremos Ojo O sea No voy a Si veo que está muy complicada la cosa No voy a Me dice que a esta altura Es la altura donde está la caja Pero Claramente no está cerca ¿Qué mierda es esta? No lo sé Pero me parece que Acá adentro está La caja Wow Esto no me lo esperaba Tengo una puntería de la puta Muy mala Sobre todo cuando estoy en el aire Para investigar Obviamente Tenemos que Entonces yo creo que la caja Está por acá adentro Como lo único que me puedo pensar En realidad Fíjense dónde estamos La caja está ahí Bueno voy a aprovechar De revisar esto No No me lo esperaba Pero me voy a mover Con el Con el Norman La verdad No Es muy grande Es demasiado grande Para poder moverte Caminando Que mierda Me llegó Una torre No Eso sí es Fuerte La verdad Fíjense ya Ahora Deben ser las torres Las que están defendiendo Definitivamente Me voy a Me voy a Estar un poco Para atrás Subirme al Norman Y avanzar No queremos No queremos No queremos Un contacto 100% Verga Entonces Necesito que se centren En esa Y creo que Poco a poco Podremos Matarlas La verdad No No lo veo Algo como No posible Creo que es posible Pero hay que Ir Matando Poco a poco Pero La vamos a Agarrar Por el lado Donde ellos No pueden Atacar Claramente Primero Es esa No quiero Que muera Cora O cara O lo que chucha sea Y ahora Solamente Nos quedaría Una Si yo sé Yo sé Que no voy a resistir Pero Si lo hago bien De eso es lo que hablo ¿Ven? Sí Puede ser que Mis escudos No lleguen A resistirlo Porque claramente Son Weas muy brígidas Pero Ya destruí Destruí Tres Así que Vamos a ver Que es lo que Ni siquiera Sé Que es lo que Hay acá O sea Está el Norman Vamos a ir Vamos destruyendo De a poco ¿A dónde? Hay una caja Fíjense Y acá Hay balas Ahí balas Me gustan los retos La verdad Y esto es un reto Ahora Tengo que moverme Con el Norman Así que Necesito De alguna forma Matar esa Guadalas ¿Qué es lo que Nos queda creo que una de estas torretas, ¿dónde? Eso es perfecto, fíjense, voy a cargar balas, lo esencial ahora es tener balas, porque claro, después de ya destruir esas mierdas, probablemente ya tengamos la capacidad de poder seguir avanzando y poder seguir investigando, ahora, no sé qué es esto, porque no lo sé. Pero, nos alejamos bastante de esa caja, probablemente esa caja la vamos a dejar ahí. Y eso es como que, es una misión. Me sigue diciendo, Pathfinder, your shield will not stand up below, que significa que tus escudos no van a resistir esto, o sea, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, creo que el Norman llega hasta acá, voy a bajar. Y yo no soy... Y yo no... Y yo no... Fíjate todos los puntos, eso es lo que te hice. Entonces, me da risa, porque como lo hice. Estos son relicos. No, no sé. ¿De dónde, bro? ¿Qué es lo que hay allá? Armacito esta mierda ¿A dónde, güey? Que no veo, loco ¿A dónde? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que hay allá? ¡Hajjajajaja! Pues me dice localiza la entrada Desde acá era la misión Efectivamente Aquí era la misión No pensé que era acá Pero Bueno Es bastante peligrosa esa misión Para que estamos con cosas Voy a descifrarla Es gigante, fíjense el tamaño de eso Desde ahí se guardó Y acá obviamente Yo creo que solamente está eso No hay más Cosas nuevas que no había visto Entonces ya me queda solamente un código relico Que no era la idea gastármelo la verdad Quería usarlo para la otra cosa Pero Bueno, ese era bien grande La verdad De desesperar La cagó Era Muy grande Esta es una nave extraterrestre O Dan Como teoria O Dan como teoria Y aquí hay otro Otro relicante Wow 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 Me equivoqué Esto no debería ser tan difícil saltar la verdad Fue una equivocación mía Vamos a hacerte Veamos Veamos La cagulación mía Dicen que definitivamente esto no tenía solamente una entrada, sino que tenía varias entradas y que probablemente los que entraron acá fueron piratas, o saboteadores, o ladrones, o mafiosos, o como quieran. Les, eso no es Remnantek, los intruders deberían haber entrado en esta dirección. Así que yo creo que voy a ir dejando esto hasta acá, y ya no hay más tiempo, así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, bajo el video, aprieten la campana arriba, y compartan el canal, cuídense.